Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, donde quiera que te encuentres, recordando siempre, haz bien y no mires a quien, bendice a otros, dándole bendiciones y llevándolos por ese camino de las cosas buenas que hacemos los hombres de bien, de la justicia y de la libertad, que somos la mayoría en este amado pueblo venezolano. Hoy es sábado 6 de julio del 2024, a 22 días de la más grande movilización que debe darse en América, no me cansaré de decirlo, más de 10 millones de venezolanos de bien saldremos a decirle al régimen ya basta, ya basta y hasta aquí has llegado. Pero sobre eso quiero advertir y hacer unos comentarios en el día de hoy, en esta edición especial de hoy sábado, en mi programa 956, más cerca al programa número 1000. Ahí vamos. Hoy titulo, mayor irrespeto y deshonor se había visto nunca se había visto en las Fuerzas Armadas hacia las Fuerzas Armadas en la historia de Venezuela en el día de ayer 5 de julio, día que celebramos el acta de independencia y el día del ejército encabezado por el terror Castro Madurismo en el desfile militar ayer vivido. Si se le puede llamar, yo diría más bien show o show de desfile. Sin antes tomar una palabra de reflexión de un proverbio que me gustaría compartir contigo, mi querido amiga, mi querido amigo, para que estés pendiente de esto. El hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Después van a hilar a esto. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. En este desorden político que vive Venezuela, en este bochinche, qué oportuno estas palabras, este proverbio dado por la sabiduría de Dios al rey Salomón. Entiéndanme por qué. Dejémoslo aquí para que ustedes vean el por qué lo he iniciado con ello. Maduro hizo participar en el show de ayer el 5 de julio en el Paseo de los Próxeres una delegación rusa. Ahí comienza un irrespeto que tiene que ser catalogado de traición verdadera a la patria. No era de esperarse de un Maduro que no me cansaré de decirlo, que es ilegítimo, que es ilegal, como asume y usurpa el poder en Miraflores y la gente lo aplaude y algunos lo avalan con su silencio y desde luego como candidato ya lo he dicho y lo seguiré diciendo de aquí hasta el 28 inclusive que es ilegal, violó todos los gestamentos de esta constitución, no puede serlo. Yo aplaudo a algunas personas serias que se fueron al CNE con el tema de la doble nacionalidad, como la doctora Blanca Rosa Mármol, la gente de Defensores Populares, es decir, que se atrevieron a ir allá a impugnar su candidatura por esa causa, pero de igual forma faltaron los otros elementos. Hablar de ir a un tercer periodo, un hombre que viola la constitución clara y que no puede serlo y la gente calla y otorga. Pero avanzo, ayer la voto, terminó de votar por instrucciones del Castro madurismo, como lo digo así, de los cubanos, específicamente de Raúl Castro, recuérdense que él tiene conflictos con Díaz Canel, tiene choques maduros, pero él obedece a la línea de Raúl Castro y eso implica que hasta ayer inclusive las fuerzas armadas penetradas por los cubanos, sobre todo el sector que domina Raúl Castro, de militares y el y Valdez, el charco de sangre como lo llaman, son los que dirigen y son los infiltrados en el tema de las fuerzas armadas venezolanas y son los que dirigen a Maduro totalmente. Ahora bien, imagínense ustedes que hizo participar un grupo de una delegación rusa, una embarcación que está allá en La Guaira y bajaron unos con la bandera rusa en pleno desfile militar y esos que están allí qué vergüenza aceptar porque su comandante entre comillas en jefe ordenó que estos desfilaran un irrespeto definitivamente para las fuerzas armadas y para la Venezuela como lo han hecho durante todos estos largos 25 años y la gente se queda callada qué triste pero Maduro remata y dice tenemos el apoyo de Rusia China Irán que nadie se equivoque en Venezuela como lo he llamado en reiteradas oportunidades el cordón de la muerte yo lo vengo diciendo y lo dije recientemente también ayer que lo que lo dije y antes nuevamente él se siente guapo y apoyado por el cordón de la muerte con quienes han llegado a acuerdos y pactos nada de democracia nada el que todavía está creyendo que estamos en democracia está equivocado aquí es un régimen totalitario autoritario que permite comunicar agua como Cuba más que todo comunicar agua que hay un evento electoral la gente se emociona y después tira los armazos vamos después voy a analizar y a qué conclusiones voy a llegar en este especial de hoy sábado poco difícil y duro y que asumo la responsabilidad y los riesgos pero hay que decirlo porque alguien tiene que decirlo lo cierto es que el más grande traidor de la patria se llama Nicolás Maduro Moro y el que realmente transmite odio es él sus palabras ayer eran muy claras pero no solamente con eso mientras que por otro lado María Corina Machado y el Mundo González en los mensajes que están colgados por cierto en este canal de YouTube de MCN TV Internacional piden a las Fuerzas Armadas garantizar la transición en paz hacia la democracia ambos se pusieron de acuerdo y enviaron el mensaje en el día de ayer mientras que Maduro juraba nuevamente el falso santero hipócrita criminal ante militares que el bastón de mando no pasará en manos de la origerquía el bastón de mando que indignamente lleva y que le avalan sus camaradas sus sus responsables de esta desgracia sus cómplices de un lado y de otro lado aunque no hay fíjense lo que pasó recuerdo una cuestión que tomo de Sebastián Navarra de las periodistas mi saludo mi respeto aunque no hay plazas suficientes en el ejército venezolano Maduro ascendió con su compinche Padrino López 56 nuevos generales de comando pero miren este detalle José Ramón Figuera Valdés que asciende de número 1 estaba en la lista de número 15 de la promoción 1996 quien funge como segundo comandante y jefe de estado de la SODI en la capital Norber José Torres Ortiz asciende de número 2 y estaba en la lista de número 30 Henry González Vázquez allá del SODI y de los Andes dice asciende como número 3 y estaba en la lista de número 27 y así pasó con los primeros puestos estaban de 62 de 69 de 67 y así fueron llenándolos sobre pasando por todo el mundo por encima de las que tenían méritos verdaderos porque estos son los fieles que se arrodillan a ellos y dan cumplimiento a la vergüenza al deshonor y a la deshonra de las fuerzas armadas y eso es lo que les gusta a Maduro ya lo dije ayer con el tema de los ascensos en la casa militar y en el dejecín porque esos son los que lo mantienen y por eso los nombres no habiendo plazas los ascienden no importa pero porque Maduro y ellos y los comunistas cubanos que son los que dirigen en todo esto están preocupados ¿se acuerdan que yo hablé del informe de contrainteligencia cubana donde están claros que bajo una elección legítima legal Maduro está más que perdido y el régimen iría para afuera pero yo también he advertido que cuidado porque así es la única manera que ellos están preparando el mega fraude para después en la noche después que pase el proceso y que millones de venezolanos hayamos salido a votar en contra de ellos dar el zarpazo para dar como ganador a Maduro pero también he dicho que la única manera de revertir eso es que nos quedemos millones de venezolanos en la calle y sobre todo en la ciudad de Caracas millones de venezolanos para poder afrontar y confrontar esa situación es la presión popular no crea que esto es fácil que usted votó y se fue y ya da por ganador y empieza a festejar no es así lo he dicho muchas veces Dios está con nosotros pero nosotros tenemos que hacer también nuestra dirigencia y no es solo votar hoy María y el mundo están en marinas y van a motivar y siguen motivando por el país no hay unión verdadera no la hay de este lado por allá anda otro personaje por otro estado que estuvo ayer por allá anda enfrentados a María Corina en fin pero ese no es el detalle de hoy del especial el detalle es que tenemos que estar prestos y organizados con los testigos electorales con la logística etcétera etcétera así que hay fallas grandemente todavía en ese aspecto aquí yo no tengo que hablar con la claridad porque he contactado sobre todo en la ciudad de Maracaibo problemas serios en tal sentido y me informan de otros estados lo mismo pero le voy a decir algo en Miranda hay muchas fallas en cuanto al tema detivo ahora yo le voy a decir algo es el pueblo venezolano quien es el que tiene la última palabra y es el garante realmente que pueda mantenerse en la calle para revertir esto con todo y lo que hay que afrontar y confrontar esa día oído lo que les estoy diciendo ahora bien si el pueblo no decide con fuerza defender el acto dentro de 22 días estos van a hacer lo que les dé la gana yo digo que si puedo traer como buena noticia es que las fuerzas armadas no van a ir habrá represión en el momento a cualquier intención y el susto y el miedo pero la base fundamental de las fuerzas armadas no van a atentar contra el pueblo y se estarían uniendo al pueblo venezolano si este se hace mayoritario para obligar a que se respete la verdadera voluntad popular pero la también viene otro tema la comunidad internacional no puede ser ajena y a mirones de pago muy pendiente necesitamos el concurso de todo insisto señor carincán no esté perdido reaparezca porque una decisión de ustedes en la corte penal estaría dando el jaque verdadero a esta situación y se podría estar previendo inclusive hasta más carcelaciones más secuestros y desapariciones e inclusive hasta sangre ese día señor carincán si usted no actúa antes del 28 de este mes usted va a ser corresponsable en su conciencia por su retraso de cualquier cosa que pueda pasar de desgracia en Venezuela así lo hago públicamente y ustedes fuerzas armadas recordarles el artículo 328 donde la fuerza armada nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política organizada por el estado para garantizar la independencia la soberanía de la nación asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta constitución y con la ley en el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación oígase bien la nación no de un partido político ni de un gobierno y en ningún caso al de persona o parcial política alguna ya bien y esto va con todos los componentes este articulado ustedes la han violado hasta el día de hoy como les ha dado la gana pero yo todavía tengo fe y confianza que si hay militares serios que se pondrán en su momento oportuno al lado del pueblo venezolano ayer el llamado de María fue muy bueno igualmente en un mundo muy clave y esperamos a la acción conciencia no sé si se estará preparado para el plan B pero yo estoy claro de que hay que estar prestos y listos para cualquier escenario que pueda presentarse ante la miseria humana que maneja el régimen y la y la cúpula de las fuerzas armadas hasta aquí los dejo decir también a la vino tinto cayeron rosamente se fueron invictos de la copa américa lamentablemente en lo que yo siempre he estado en desacuerdo que los penales la decisión por a través de los penales pues regularmente es un tema de suerte vamos a llamarla así y que lamentablemente pues hizo que la vino tinto saliera pero ganamos grandemente porque esos muchachos tienen ahora más que nunca se ganaron el respeto en todo el continente americano y en el mundo porque ahora vamos en septiembre para comenzar las eliminatorias al mundial y tenemos pie firme para poder opcionar hasta allá si tenemos con que enhorabuena muchachos que Dios los bendiga lo hicieron bien completamente bueno como dije cierro repito cuando los justos dominan el pueblo se alegra cuando los domina el impío el pueblo gime hasta ahora el pueblo gime porque los que hay son impíos allá vamos a la búsqueda de los justos que somos más que los que los de la maldad pero tenemos que estar vigilando por eso es que yo te he hablado hoy en especial con todo repito los riesgos que se corren pero hay que hablarle claro no podemos permitir que se burlen en la cara de nosotros hasta cuando estos criminales transnacionales recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra no está a organizarnos a la más grande movilización que debe darse en la América Latina que es el C.D.A. 28 pero desde allá desde ahorita prepararnos a cualquier cosa que pretenda el régimen para consolidar su fraude que está montado pero que nosotros lo vamos a revertir y hay de aquellos hay de aquellos politiqueros que estén jugando a la doble cara que inclusive aunque anden haciendo campaña estén jugando para los dos bandos porque la historia tanto la justicia divina como la terrenal y el pueblo los ha de repudiar 100% hasta la próxima entrega que Dios los bendiga feliz feliz sábado hasta mi próxima bendición para ustedes y y y y y y y